La cuarta fecha del Argentino de Rally se correrá en Tucumán. La organización del Campeonato Argentino de Rally confirmó en la mañana de martes la realización de la cuarta fecha del certamen 2021, que se había reprogramado desde hace un par de semanas atrás debido a las condiciones sanitarias. Iba a ser justamente en Catamarca la competencia por decisiones gubernamentales y vinculadas a lo que tiene que ver a la cuestión de la sanidad, a las cuestiones sanitarias, se decidió postergar, suspender, reprogramar esta competencia por aquellos caminos. El epicentro será la ciudad de Trancas y estará formando parte entonces de la primera fecha también del Campeonato Tucumano de Rally. Será en paralelo. Algo parecido pasó en su momento aquí con el Rally Provincial en Cruz de Leyes. La firma del convenio se efectuó en la ciudad capital de la provincia con el intendente de Trancas, Roberto Moreno, y los delegados comunales de Chomoro, María Díaz y de San Pedro de Colalao, Walter Mamani. Además, también estuvo el presidente de quien organiza justamente la Asociación de Corredores de Rally de República Argentina, que organiza la competencia. El máximo certamen de la especialidad del país estará recorriendo estos caminos. La carrera tendrá lugar el 7 o del 7 al 9 de mayo y será con puntaje simple. La habilitación para las inscripciones será informada en los próximos días y la expectativa, como siempre, cada vez que este certamen se presenta en algún punto del país es la de una buena concurrencia de máquinas, teniendo en cuenta que no ha habido tampoco muchas fechas en lo que va de la temporada, solo 3, debido a cuestiones que exceden lo deportivo.